... Seguimos compartiendo con ustedes en vivo por la Televisión Pública Argentina la edición 67 de los Premios Cóndor de Plata a la producción estrenada durante el 2018 desde el Centro Cultural 25 de Mayo, por supuesto. Y vamos a meternos una vez más en el mundo de los personajes. Madres tremendas, madres de delincuentes, de cantante, hijas conflictuadas, esposa de un personaje siniestro, han cobrado vida gracias al trabajo de cinco actrices, que es muy importante esto porque son cinco notables primeras actrices que cedieron su protagonismo para componer roles secundarios. Las nominadas para Mejor Actriz de Reparto son... Y entonces tu papá. Graciela Borges, La Quietud. Vamos a ir a casa. Andrea Frigerio, Rojo. Mercedes Morán, El Ángel. La mamá siempre va a estar. Florencia Peña, El Potro, Lo Mejor del Amor. No es la muerte de nadie. Cecilia Roth, El Ángel. Vamos a recibir entonces para entregar la siguiente distinción a los recientes ganadores de Premio Cóndor, Daniel Fanego y Diego Cremonesi. Bienvenidos una vez más. Adelante, junto con Javier Luzzi, por Cronistas. Bueno, la ganadora como Mejor Actriz de Reparto es... Graciela Borges, por La Quietud. Graciela Borges, La Dama del Cine Nacional, dirigida por Pablo Trapero en La Quietud. Tremenda madre. Si hablamos de los padres y las madres tremendas, tremenda madre. Esta composición que ha hecho Graciela Borges, ahí escoltada por Vicentico. Sube, la recibe Daniel Fanego. Qué alegría. Cáspero, sos una reina, Graciela. Tremenda. La Mejor Actriz de Reparto. Graciela Borges, por La Quietud. Mi corazón. Y al fotógrafo te pide al medio, gra. El fotógrafo te pide al medio, quiere la foto central, con la pantalla de fondo. Ahí está. Y este aplauso para Graciela. Hermosa. Con esa composición ahí de fondo, mirá qué maravilla. Mejor actuación de Reparto por La Quietud. A mí me gustaría, parezco borracha, no tomé nada. Parecía ahí, ¿no? A mí me gustaría darle un aplauso a ella, porque sostiene el alma del cine argentino durante tanto tiempo. Tengo que hacerlo, tengo que venir. Te quiero tanto. Te quiero tanto, tanto, tanto. Hermosa. Tan generosa, Graciela, siempre. Gracias. Por supuesto, comparto este premio con mis compañeras preciosas de La Quietud. Y Los Varones también. Una película especialmente incómoda, difícil. Y por lo tanto, seguramente, para mí, por lo menos, bella de trapero. Pero, en realidad, lo que quiero darles es las gracias. A través de más de 60 años, curioso, pero es verdad, he sido protegida por todos ustedes. Por los que están acá, por los que no están de acá, por los que están lejos, por mis adorados compañeros. Vieron que el equipo es como una familia alternativa. No hay nadie que me haya cuidado tanto y con tanto amor. Y lo que me queda, porque tengo un... me voy a ir enseguida. Lo que me queda es solamente la memoria de la emoción que me da las cosas. Hay un profesor maravilloso, un maestro espiritual, que dice que yo tengo un ojo izquierdo que olvida todo lo malo. Debe ser verdad porque no tengo el menor resentimiento. Algunas cosas las extraño mucho más que otras. Quiero agradecer mucho a mi primer director, un hombre estupendo, ese peronista genial, que era Hugo del Carril. Un ser... Entrañable y maravilloso. De allí en más, hasta el último, hasta el Campanella de las Comadrejas, y hasta Trapero, y hasta... Pasando por todas las maravillas que he tenido en la vida, que han sido maestrías. Como, qué sé yo, extraño tanto... Hoy lo veía a Lautaro, Muruguay, ¿no? Y yo pensaba, nunca pude decirle de vos. Le decía de usted. Y me ponía muy nerviosa porque yo creo que él finalmente siempre supo que yo estaba enamorada de él. Él no de mí, pero yo sí de él. Me enseñó a leer los versos del Capitán de Neruda. Era uno de esos seres maravillosos que se extraña. Los abrazos y el afecto y el amor profundo de Alfredo Alcón en todas nuestras películas. Que teníamos... Un corazón como de ocho años, ¿no? Porque uno tiene un ser chiquito adentro, un ser básico tan inmoral y tan divino, ¿no? Que acepta todo. Y hace poco perdí una de las personas con las que más me gustaba discutir y que más he amado, que era Leonardo Fabio. Que dio mi vida y me permitió cosas extraordinarias. Así que en realidad, para ustedes, que tengo acá mejores amigas, por ahí, ¿no? Si nombro a dos van a decir los demás y conmigo qué pasa. Pero bueno, acá están. Acá está la Mercy, como los chicos. Y acá la mía, mira, Bertuccelli divina. Que es compañera, genial. Cuando yo tenía en un equipo desde muy chica a Jorge Bruno y a María Isabel Nanotti, que eran mi maquillador y mi peinadora. Y cuando partieron, descarnaron, yo sentí justo el mismo año los dos, yo sentí que no tenía más ganas de hacer cine. Y por fin, llegó ese ansia que me dio a hacer la ciénaga con Lucrecia Martel. Una de las amigas más preciosas. Y tuve la suerte interminable, como lo tuve en viudas con esta genia de Bertuccelli, de tener a la gran Morán. ¡Qué bárbara, Morán! ¡Qué año, Morán! ¡Qué año! ¡Qué placer tener orgullo y amor por todos los compañeros de uno! Tomar lo del otro, debe ser esto lo del ojo izquierdo también, que es bueno. Tomar lo del otro como si fuera propio. Y yo veía hace tres días los carteles de araña que estaba acá, Mercedes, y decía, es mi amiga. En realidad, gracias por tanta vida buena, lo malo lo trascendimos, gracias a cada uno de ustedes y los que no están acá también. Sería bueno, para terminar, decir que me gustan las películas, lo digo mucho seguido, pero terminadas a mano, más que estemos especulando sobre cuántos espectadores tenemos. Estamos grabando mucho y filmando poco, pero bueno, viva el cine, se lo dedico a mi nieta Jesús, que me enseñó a pintarme las uñas y a contar bien cuentos de terror. Muchas gracias, buenas noches. Hermosa, hermosa, Graciela Borges, la mejor actriz de reparto por su trabajo en la película de Pablo Trapero, La Quietud. Hermosa, hermosa escucharte, Graciela. Y para continuar con esta ceremonia hay que mencionar que Cignis, la Asociación Católica Argentina para la Comunicación, también ha otorgado un premio especial que es para la película Joel de Carlos Sorín. Y el fundamento es por abordar el tema de la adopción y su influencia en la dinámica de la pareja adoptante y explicitar los posibles perjuicios que la rodean. El director logra expresar de manera contundente, motivando al espectador a asumir una toma de posición ante esta problemática tan vigente. El aplauso entonces para Joel de Carlos Sorín, que se lleva a la distinción Cignis. Y de este aplauso nos vamos a continuar con lo que pasa, bueno, esto de las pantallas que son tan esquivas al cine nacional en este tiempo, lamentablemente. Tanto es así que obligan un poco a los cineastas a apostar a la televisión, al streaming. Ese es el camino hoy en día también para subsistir del propio trabajo. Cinco nominadas como Mejor Serie o Telefilm. Las descubrimos juntos. El Marginal 2 Alejandro Ciancio e Israel Adrián Caetano TV Pública, Netflix La Caída Mario Segarre, TV Pública Ahora se empezó a buscar a su madre biológica La única, la inigualable, Rosa La Chica que Limpia Lucas Combina TV Pública El trabajo de siempre, yo hago ahí un trabajo de limpieza, ¿no? Ese tipo es un hijo de puta que le cagó la vida, ¿sabés? A mí y a toda la expedición Morir de amor Anaí Bernet Telefe Flow Ahí es lo que pasa con Juan que yo no lo sé La historia de Juan Deseado Molina es una historia de amor Un gallo para Esculapio 2 Bruno Estañaro TNT Flow Muy bien, tiempo de series Entonces le pedimos al protagonista de la serie Monzón Jorge Román Que se acerque junto con Gabriel Fresta Para entregar la siguiente distinción Bienvenido, Jorge ¡Qué año! ¿Quién se lleva el premio? El premio Mejor Serie y o Telefilm El Marginal 2 De Alejandro Ciancio E Israel Adrián Caetano A horas de saber cómo termina el Marginal 3 El Marginal 2 Se lleva una distinción El premio Cóndor de Plata por Mejor Serie y o Telefilm Alejandro Ciancio Israel Adrián Caetano Los responsables de esta ficción El Marginal 2 Premiado en esta noche por la Asociación Cronistas Cinematográficos de la Argentina Bueno, muchas gracias a los premistas Gracias a Anderland, a Sebastián Ortega y a Pablo Culel Siempre por confiar en nosotros Por darnos la libertad de crear con tremendo elenco y tremendo equipo de trabajo Este programa que lo hacemos con mucho cariño Gracias a Adrián Caetano Mi maestro en este mundo del cine Si bien nosotros estamos haciendo un programa que sale en televisión Le ponemos el mismo cariño que cuando hacemos una película Gracias a mi familia, a mamá, a papá A mi hermano Ezequiel, a mi hermana Mariana Y a todos mis compañeros de equipo A Estela Cristiani, mi asistente En este camino tan difícil que es hacer televisión en Argentina A Catalina Croci A este equipo de arte increíble Julia Frey Que se lo merece siempre Todo lo que le pasa, a Ceci, a Rachu Al equipo de vestuario Al equipo de maquillaje, a Andy Sanzo A Nico Fultado A Claudio Risi A Martina Guzmán Los que nos llevan adelante en este mundo En este camino que hicimos en el marginal Y a Roy Serrano Que se brindan al 100% siempre Y están abiertos a todas las sugerencias que se me ocurren A veces tengo razón, a veces no Pero yo me acompaño igual Gracias El aplauso para el Marginal 2 Solamente en nombre de Sebastián, Ortega, Pablo Culel, Leandro Culel, Andrea Ganasa Y todo mi equipo de producción Agradecer a la Asociación de Cronistas Y a todo el equipo El equipo de pospro El equipo de pospro Gracias, muchas gracias A ustedes por el producto que hacen El Marginal 2 Premiado en este día por la Asociación de Cronistas Y es cierto que la Asociación de Cronistas Cinematográficos Quiere homenajear también a quienes nos dejaron en este último año Y para hacerlo en este día significativo Hoy nos dejó Max Berliner A punto de cumplir sus 100 años Un gran actor de nuestro país Bueno, para acompañar este momento emotivo Y de decir adiós y de aplaudir Una vez más Paula Reca y Eliseo Barrio Nuevo Junto con Nicolás Muñoz Junto con Mariano Cantarini Con el maestro Tomás Mayer Wolf Para interpretar la última de las canciones Que también están nominadas Que es la canción Las Ausencias Que interpreta León Gieco En la película de Tristán Bauer El Camino de Santiago Las Ausencias son más que primaveras Siempre ofrecen flores eternas El amor El amor Lenguaje de la vida Lejanía Infinita Las ausencias Aparecen de la nada En cualquier Momento del día Como un refugio de los sueños Victoriosos y perpetuos Siempre presentes Como el aire al respirar Las ausencias Que uno no quiso que fueran Cumplen años Y no envejecen Clarividente Su última mirada Dijo todo Ahora nada Las ausencias Comienzan con dolor Luego el llanto Se va mitigando Te hace fuerte Te va elevando Sobre huellas De salvación Siempre presentes Como el aire al respirar Cuántas canciones Trae el viento Cuántos fanales Saca el puerto De los barcos Que se van Cuántos sonidos El silencio La luz fugaz Que cruza el cielo Como un alma Que cae Solo un buen ausente Un buen día Sabrá traer Un ángel de luz Para un mundo Que está en la cruz Solo un buen ausente Sabrá traer El milagro De este amor Que nos faltó De este amor Que nos faltó 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 Gracias. Gracias.